Música 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 Bueno, primero vamos a pelear contra los gilipollas Estos y luego contra el capital ya Hay que mierda nos toca y debería ir a curarme Música 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 Que de hecho el Hun Dur lo tenía bastante bajo de vida Así que... y debería entrenarlo Debería entrenar a Joel a ver si A ver si aprende algún ataque de fuego Que me haría bastante falta ahora mismo De hecho le vamos a poner el primero Bueno esta ya en nivel de secundaria Y la primera prueba se viene dentro de poco Así que voy a dejar a ya eh que va a ser importante En el equipo Y vamos a ponerla contra los gilipollas estos Hay que me sacaré el tonto este Todo correcto, exactamente Todo correcto Vale, recluta esculta de la safia Saca el weevil Tipo hielo siniestro, si no recuerdo mal Hielo fijo, el siniestro Creo que también Vale, sacamos un Un tierra fuego Que no tiene ataques de fuego Vale Lucha, siniestro La débil a lucha, o sea que si le hago desquite Debería ser muy efectivo y one-sotearlo Aparte, garra rápida, esto está de puta madre Ataque ala Vale, me quita 10 No es demasiado efectivo Vale, recuerdo bien la tabla Tipos, one-soteado A tu puta casa, gilipollas Y ya sube al 13, a ver si aprende algo bueno Algo de fuego, puede ser O terremoto, o algo chetísimo Me aprende una puta mierda Vale, así que No fallamos al gilipollas este y vamos con el capital Liam Vale, vamos con el siguiente, a ver si Seguramente Con la mala suerte estoy teniendo después del shiny y del squirtle Seguro que me toca algún legendario o alguna puta mierda Pero bueno, vamos a poner el turbo Me voy a echar unas de aguitas Vale, a ver que tiene el capital Liam Vamos a quitar el turbo Tiene un Eh, eso ¿Cómo se llamaba ese? Era Del capi Sí, eso se nota un poco O sea, es que me habéis hecho mezclar cuatro betellas diferentes Es un poco putada, pero bueno Vale, vamos a hacerle Este era normal Puro, creo O sea, que ataque tipo lucha y se va al pozo Directamente Aparte tiene ataque de mierda Así que Vale, desquite Deberíais al pozo de one shot casi Otro desquite Ah, le he tirado una poción Vale, va Al siguiente turno se va a morir 100% O en este Seguramente en este Hostia, le he quitado una mierda Vale, en este ya 100% Guerra rápida De puta madre Manicioso Va Vale, te vas al pozo en cero coma Abre el siguiente Dialga Joder Toda la suerte que pillé en el shiny Lo que habéis dicho El puto me metió Me saca un puto dialga Eh, gente Dialga era tipo Agua Eh, ¿qué más? Es que no lo recuerdo No es de una edición Que haya jugado yo Así que Pues a ver A cuál cambiar Májena va Puto dialga, tío Vale, voy a cambiar A tech Para bajarle el ataque ya de primeras Ah, bueno Sale primero Hostias Acero dragón Hostia, creía que era tipo agua No sé por qué Creo que lo he confundido con quiebre Tampoco lo confundido con quiebre Vale, funciona en intimidación Aunque ya sea yo yo primero El puto Tidex Spameando ahí mi puto icono Hostias El buen Garret Regalando la suscripción Muchas gracias, loco Vale Eh, tipo lucha Vale, es acero dragón No tengo ataques de tipo hielo No tengo ataques de tipo hada Y a acero le afecta fuego Y no sé qué más Así que bueno Vamos a hacer palmeo ¿Por qué los ataques están de mierda? Placaje otra vez ¿What the fuck? Bien, paralizado Vale, pues nada gente Otro puto legendario Me salen ultra entres Me salen legendarios Me salen megas Eh, me quieren puto matar el puto log Y aún así no he perdido Ni una vida todavía Vale, vamos a seguir metiéndole palmeos Follaje Y se queda cero command Bien, paralizado Así entre turno me lo reviento Un absorber y a tomar por culo Ahí, el puto icono Que se use por fin Vale Dialga, a tomar por culo No me vas a... What the fuck? No le he quitado una mierda Bueno, que lo pueden Le voy a hacer palmeo Otra vez Vale, te vas al pozo Y me va a dar 300 de experiencia Por lo menos 538 Vale Tech se me va a pasar de nivel Para el cajuna Se me va a pasar Pero de canteo Más o menos se me pasa Vale Derrotamos al capital Lian Que tenía un puto legendario O sea Más mata lo que es imposible Y todavía no he perdido Ni una sola vida Vale, vamos a poner el puto turbo Vamos a ir a currarnos Y vamos a ir directamente A la primera prueba Pero antes Vamos a coger Y vamos a ir directamente A la primera prueba Pero no sin antes Capturar un Pokémon En la ruta 2 Así que vamos a A completar nuestro primer equipo Pokémon Pero antes no Para tres revivis Me parece que era Y vamos a tener que acariciar Los cuernos del Tauros A ver Rip Veldum Agumon By the way Feels bad man Veldum Fue el que Ah, sí El que capturé Vale, ya Recuerdo cuando Palme Justo en el cementerio Cuando capturé al Veldum Con la última puta Pokéball Que tuve una suerte Que flipas Y justo se me fue La luz Justo ahí A ver Garrett te dan Pokés gratis WTF ¿Para qué sirven Mis signos? Sí, te dan Pokémon gratis Te dan Pokémon gratis Y WTF Le he dado sin querer Ahm Pero en En este random lock Solo puedo coger el primero Tenemos que acariciar Los cuernos Vale, todo correcto Y vamos a capturar En la ruta 2 Y en el cementerio O sea que vamos a capturar Dos nuevos Pokémon Así que el primer Pokémon De ruta es Vamos a quitar el turbo Altaria Bien, por fin un puto Pokémon Vale, vamos a ver si lo capturo Porque es el primer Pokémon Que me interesa Que me haya tocado Justo Si no recuerdo mal Era Volador Dragón O sea que si hago hoja afilada Tiene que tener Menos por 4 ¿Está rápida? No, es que es una puta mierda Como esperaba Pero bueno Con la Dragón tiene Vale, vamos a hacer Desquite Vamos a hacer un lenguetazo No creo que lo mate Espera, a ver si lo paralizo Con esta Uff Vale Paliza, paliza, paliza Bueno Vamos a tirarle una Super Bowl Porque no me fío Se me ha olvidado comprar Pokéballs En la En la En el centro Pokémon Tío Espero tener suficiente Con esto Uno Vale Me va a costar Más de Uno Me va a costar El Altaria Tío Cola Dragón Tengo muy pocas Muy pocas Volts Tío A ver si funciona Uno Dos Joder Vale Vamos a hacer otro Otro lenguetazo A ver si lo paralizo Va a subir al 16 Pero me la tengo que jugar Sin poción Vale Vamos a ver si con La Super Bowl Ahora Uno Dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!